Muchas gracias hermanos, muy buenos días hermanos ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ajá, yo les había colocado una tarea a ustedes mis hermanos y veo que algunos sí la aplicaron Estamos bendecidos, encendidos y en victoria Mis hermanos, ¿quiénes vienen hoy por primera vez y no vinieron ayer? Pónganse de pie Bueno, tenemos un grupo grande, bienvenido, denle un aplauso a sus hermanitos que venían el día de hoy Bienvenidos, aquí hemos venido a gozar de la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo Y a decirle a Dios que se sienta su presencia Hoy hemos venido a gozarnos en el Señor Así que mis hermanos, lo único que les vamos a prohibir hoy es a que estén aburridos Se duerman y miren el reloj Porque yo voy a hacer entierros gratis No hay cobro De invitado ya tenemos aquí suficiente gente en mis queridos hermanos Porque muchas veces vamos a muchos lugares y nos dormimos Y hay que estar alerta y eso les voy a estar yo replicando Porque la palabra de Dios no se puede dormir Porque el día que nos curamos, dormiremos eternamente Pues ahora mantengámonos despiertos en la palabra de Dios Palabra que ilumina, palabra que sana, palabra que respaura Y palabra que nos levanta Amén El tema que tenemos hoy mis hermanos es un tema Donde yo quiero aplicar que la palabra de Dios se aplique a ustedes Que les pegue un sacudón grande Que nos haga reaccionar Que nos levantemos y digamos Bueno valía la pena lo que estamos haciendo Afortunadamente tenemos un Dios compasivo que nos ama Y está pendiente de nosotros en cada momento Ayudándonos, motivándonos Dándonos ánimo para que le demos un sentido a la vida Eso es lo que quiere Dios Y Dios se va a manifestar en nosotros Va a obrar prodigios en nosotros Va a obrar milagros en nosotros Cuando estemos dispuestos a recibir su palabra Amén Mis hermanos en nuestra sociedad Lo que estamos viviendo Luchamos, tratamos por buscar en el internet O por experiencia de otras personas En conseguir el mejor especialista O el mejor médico más capacitado Para que trate con nuestra enfermedad Y si estamos con un diagnóstico de cáncer O pasando por un problema de una enfermedad terminal O nos hemos quedado sin trabajo Y no estamos trabajando por muchos meses Hay preocupaciones Porque usted va a decir ¿Cómo voy a llevar tu alimento a mi familia? Pagar una renta Y tantas otras rentas que tenemos en la vida Son cosas que verdaderamente nos preocupan Desafortunadamente encontramos Cosas que no nos llenan Buscamos y seguimos buscando Miramos Y somos personas que nos encantan Y somos inquietos Porque buscamos soluciones a nuestra vida Y gracias a Dios encontramos Al personaje más importante Más extraordinario De la historia Que nos va a llenar Nuestra vida Y nos va a dar cabida a los problemas Y ese es Cristo Jesús Jesús Y no hay otro Por eso es que se les llama Los falsos profetas Que nos aligian Nos dan paños Así de tibios Pero no nos dan la solución A lo que estamos buscando actualmente Y eso es triste Por eso hermanos Hecho de los apóstoles Capítulo 19 Versículos del 11 al 12 Nos dice Dios oraba prodigios extraordinarios Por la mano de Pablo Hasta el punto que imponía Los enfermos pañuelos O ropas que había usado Y mejoraba También salían de ellos Los espíritus malos Palabra de Dios Hermanos Hoy Hoy estamos experimentando Cantidades de sanaciones No podemos nosotros Quedarnos callados Cuando estábamos viendo Ayer lo decíamos Gente que se está levantando De la enfermedad Los médicos que están viniendo Hacia nosotros Y nos están diciendo ¿Cómo están haciendo ustedes Para que mis pacientes Se levanten? Para que mis pacientes Empiecen a dar testimonio De que la medicina Así les está funcionando? Para que casos Que han sido imposibles Se vuelvan imposibles A través de lo que ustedes A través de lo que ustedes Predican Que es la palabra de Dios ¿Quién dijo amén? Amén ¿Y cuántas veces Hay que decir amén? Amén Amén Padre, Hijo Y Espíritu Santo Porque aquí es el mismo Padre El mismo Hijo Y el mismo Espíritu Santo Que viene a restablecer Tantas sanaciones Tantas sanaciones Mis hermanos Que son innumerables La lista En la larga Ya no nos alcanza En la primera quinta Para demostrar Que verdaderamente Cristo no está afuera Ni es una fantasía Sino que Cristo es real Y se está manifestando Cada segundo En aquel hombre y mujer Que cree en el poder divino Yo le voy a pedir un aplauso Dile mi aplauso Porque te vas a amar Dile mi aplauso Porque te vas a responder A las necesidades Que tú tienes En tu vida En tu hogar Y en tu momento difícil Eres el que va a poner La piel de gallina Donde la palabra de Dios Te va a emocionar Y te va a levantar Y te va a decir Hijo No estás solo hija No te eches atrás Porque soy tu Dios Y tu Señor Que vengo a levantarte Con toda la fuerza Y por eso me han dado La fuerza A su nivel El Espíritu Santo Amén Mis hermanos Pero para que Esos milagros Sucedan y bajen El Espíritu Santo Tenemos nosotros que Levantar la cabeza Y levantarla Dejemos tantas Cocachas y ratones Que tenemos Y traemos a nuestra casa Mis queridos hermanos El que dice Es que yo no sé Si creeré El Espíritu Santo Porque los Carismáticos Se adueñaron Del Espíritu Santo Cada uno De nosotros Mis queridos hermanos Tenemos el Espíritu Santo Y el dueño Nosotros no somos El dueño Del Espíritu Santo El que es dueño De nosotros ¿Quién es? Dios Y si Dios Es dueño De nosotros Espíritu Santo También El Hijo También Cristo También Dios También Y ahí atrás Y toda la Virgen Y van todos los santos Por eso hay que tenerle Fíjole a los santos La gente dice Ay, no es el santo Yo sí Porque si el uno Está ocupado El otro me atiende Y nunca me han fallado Nunca me han fallado Porque hay gente Que me pregunta A uno y le dice Y esa medallita Que tenemos Ahora que usted No tiene medalla Y esa lucecita Y el de Rosario ¿La va a sanar a usted? Sí La fe Claro Lo que significa Eso Que va a sanar a mí Y va a orar Grandes prodigios Y va a orar Grandes milagros Porque a través De lo que eso significa Hay poder Y en Cristo Hay poder En Jesús Hay poder En mi fe Hay poder Cuando abso mis manos Hay poder Cuando mi cuerpo Lo mueve En el Espíritu Santo Hay poder En la palabra En las sacadas escrituras En la Biblia Hay poder ¿Y por qué no utilizamos Ese poder? Porque no tenemos que Porque no tenemos que Grite, hermana Porque no tenemos que Es lo que nos falta ahora A nosotros los católicos Proclamar la palabra De Dios con autoridad Que se escuche, hermano Para que salga de los mares Sin miedo Eso es lo que necesitamos Fe En la palabra de Dios ¿Necesitamos? Fe Pregúntese ¿Qué tal no es su fe? O en la fe de carbonio Yo creo Porque veo que De ahí van a salir Llamitas O creo Porque ahí se va a prender Un gran incendio Que me va a dar solución Se va a quemar Lo malo Lo que nos sirve Y va a venir Eso son los hijos de Dios Y yo soy un hijo de Dios Amén Para la gloria del Señor Hermanos Amén Calentemos las manos 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 Salve el fuego Alguien calentada Las manos Con el Espíritu Santo La cantidad De milagros Cantidad De cosas bonitas Que nos trae El Señor Jesús Amén Mis hermanos Lo que decíamos Nosotros Estamos viendo Largas filas No para entrar A una función No para entrar A un espectáculo Se hacen las gargas filas Hoy en día En muchos lugares Para ver los milagros Del Señor Y vivirlos Y llevarlos Y testimonialos Es el mismo Cristo Jesús Que nos invita A ser parte De este gran ministerio De sanación Y de liberación Lo único Que Cristo Pide Es que prestemos Nuestras manos Y con nuestras oraciones Participemos En la sanación De Cristo Mis hermanos Y hermanas Se entiendan En el nombre Del Señor Que las manos Que Dios les ha dado Se hicieron Para sanar Miren sus manos Esas manitos Dios las dio Por una razón Esas son manos Sanadoras Y hay que consagrárselas A Dios Pongan sus manitos Así Porque vamos a merecer Esas manos Hay gente Que dice Pero como Que una mano Puede ayudar Claro que si Por eso Las manos De Jesús Sostuvieron la cruz Para darnos A nosotros La salvación Ahí donde está La fuerza sanadora La fuerza liberadora De Cristo Que viene a sanarnos Señor Te consagro Estas manos Para que todo Lo que estas manos Toquen Para que todo Lo que estas manos Alamen Y se alcen En tu nombre Sean bendecidas Y se devuelvan En milagros Se devuelvan En sanciones Porque tú Es el Cristo Dador de vida Amén Amén Y amén Con esas manitas Con esas manos No aplaudan todavía Todavía no aplaudan Con esas manos Se las vas a ahogar Anteriormente Que hay en este mundo Seductor Que las mantiene Y las funciona El enemigo Señor El que es El rey de las tinieblas Para que venga Solo en mi vida Protección Del que me quiera hacer daño Que me quiera hacer maldad Y solo sea tu sangre Que venga a cubrirme Amén Amén Y amén Ahora si con sus manos Denle un aplauso A los reyes Mis hermanos Estamos viviendo En el mundo Y testimoniando Cantidad de personas Que han dejado Dios a un lado Y lo han arrinconado Porque les estorba E incomoda Es cuando más Sanaciones Liberaciones Y curaciones Estamos experimentando A diario Y esto Para demostrarle Al incrédulo A la persona Alejada de Dios A los pacientes Con enfermedades Terminales Físicas O espirituales Que la misericordia Y el amor Compasivo de Dios Es real Y auténtico De la misma manera Que la enfermedad El dolor La angustia Y el sufrimiento Nos acercan Nos acercan Más a Dios Ya son millones Y millones Y millones De personas En todo el mundo Que han vuelto A tener fe Y a recordar La esperanza Han recibido Sanación Directamente De las manos De las manos Poderosas Del cirujano Divino Cristo Jesús Mateo 5 16 Mateo 5 16 Nos dice Hagan pues Que brille Jesús Ante los hombres Que vean Estas buenas Obras Y por ello De gloria Al padre De ustedes Que están En los cielos Palabra De Dios Palabra Hermanos En mi experiencia Personal De más de 25 años La gente Me pregunta Mi padre Cuando usted va A predicar A Latinoamérica O en los mismos Estados Unidos Si pasa un milagro Si sucede un milagro Si el Señor Si actúa Y le digo Increíblemente más Podemos ver Testimonios Sanaciones Que pueden ocurrir En este momento Como sanaciones Que están en la vida Porque hemos estado En espera Pero que la promesa Del Señor Se va a cumplir Si se va a cumplir Porque Cristo no nos miente Cristo no nos falla Y Cristo ha venido aquí Para cumplir Contigo la promesa Que te tenía Desde hace mucho tiempo Y en el momento De los ritmos Que el hijo Será bendito Entre todas las naciones Porque el envidido Un predilecto Y no te abandonaré Amén Somos nosotros Los que abandonamos Con nuestras actitudes Un ejemplo Que utilizo yo siempre Hermanos Un ejemplo Que utilizo Es el siguiente Para que no levanten Nosotros No levantemos Venga para acá Mi niña Que me caiga Ven Usted con eso Ven ¿Se acuerdan hermanos? Del episodio Si alguien lo puede encontrar De la mujer encorvada ¿Se acuerdan? En córrese Mi reina Esto va a ser bueno Para usted Porque si en su casa Hay alguien Que tiene problemas De columna De espalda Se van a sanar Con usted ¿Hace cuántos Tienen problemas En su columna? Hace Tal vez Unos 10 años Pensando al Señor Por cierto tiempo Y Pues otra vez ¿Qué confiere? Usted confiere Y hoy Vas a confiar más Porque el Señor Va a ser en gloria Por el don de conocimiento El Señor Sabe que tienes problemas De columna Y que te vas a interesar Y que esos dolores Lo vas a dejar atrás Porque Dios es grande Y es poderoso Amén Y con estas manitos Que tienen Vas a salir victorioso Y vas a decir El Señor Una vez Me sanó Porque va a sanar Porque va a caer Pero el Señor Me mantendrá siempre Alto en su presencia Amén Dice que Jesús Fue a la silla de boga Y estaba predicando La palabra de Dios Y en su predicación Alcanza a ver A una mujer Que llevaba tantos años Sin corpada ¿Cuántos años Lleva a encorpada? ¿Cuántos? 18 años ¿Se imaginan Un encorpado Con una enfermedad O con un dolor ¿Tantos años? Y esta mujer No perdió la fe Y esta mujer Seguía La tradición judía No dice Todavía se está haciendo Que en la sinagoga Los hombres Estaban adelante Las mujeres Estaban atrás Y esta mujer No le importaba Va a ser la última Porque ella sabía Que algún día Era la última Como muchos de nosotros A veces podemos ser Los últimos A otro le va bien A otro le va mejor En sus finanzas En su vida matrimonial En el amor Pero Dios Pero Dios Pero Dios no lo ha olvidado Y Dios le tiene algo Para usted Porque dice Los que son Los que son Últimos Y ella va a la última Y ella seguramente Pensó Que el Señor Nunca le iba a ser Desenado Pero no importa Ya digo Por lo menos Me sigo alimentando Por 10 12 14 20 30 años Pero me voy a alimentar De la palabra de Dios Porque ese hombre Que está predicando La palabra de Dios Yo no lo he podido ver No lo veo Porque estoy muy encordada Porque no soy capaz De levantar mi espalda Pero lo único Que sí sé Es Que aunque no lo veo Escucho sus palabras Que me mantienen Caminando No sé Cómo es ese hombre Escucho que es un hombre Que ha hecho mil datos Un hombre Que ha parado A los paralíticos Que ha revuelto La vista A los ciegos Que los sordomudos Están ahora Alabando a Dios Y que ha resucitado También a los muertos Yo tengo que seguir fiel Tengo que perseverar En la sinagoga No me importa Que la gente Se diga Que soy la mujer Camello Pero estoy ahí Y la mujer Insistía Y para Miren hermano Lo importante Que hizo Jesús La mujer No tenía derechos La mujer Ni siquiera Podría venir A la sinagoga Y Jesús A la mujer Le da ese derecho Y por encima De los hombros Machistas Hace aquel tiempo Llama a la mujer Incorpada Y le dice Mujer Ven acá Y ella agachada Y empieza a caminar Mi niña Moviendo las manitas Así Más agachadita Está muy elegante Muy la clase No, no Así No caminaba No caminaba Ella tan elegante No, no Caminaba así Mi niña La engolvada La moviendo así Porque el brazo Le entraba Eso Más agachadita Mi buena Con el pelo Para acá Porque ella no podía Creer Y agachada La pobre mujer Y ni siquiera podía Y Jesús Cuando llega ¿Qué le dicen? ¿Quién tiene Las sagradas escrituras? ¿Qué le dicen? Busquen A ver No son hombres de fe Más agachada Mi niña Porque ser muy Una engolvada De clase Jesús Inmediatamente Invoca El Espíritu Santo Y la mueve A la engolvada Más agachada La mueve La mueve La mueve Porque es el Espíritu Santo Que cuando va a sanar Mueve Y la mueve Y le dice Ven que todo el mundo Estaba aterrado Más agachada Porque no había Me ha hecho milagro El Señor Y la mueve Y la mueve Y la mueve Hermanos Por encima de todos Hasta que le dice Mujer Llegó tu momento Se mira Corra su cabello Se ha mirado Jesús Porque la verdadera Sanación Es cuando miramos Cara a cara A Jesús Porque de los Sogros De Jesús Viene la sanación De ahí salen Rayos Láser Que sanan Que cicatrizan Que llegan A lo dentro Del alma De cada persona Hermanos Y nos levanta Y nos levanta Ella cuando estaba Agachada Que miraba Basura Piedras Escubazos Lo que no servía Lo veía Y con eso Se había resignado Ella Muchos de nosotros En la vida Mis queridos hermanos Eso es lo que nos toca mirar Polvo Piedras Desprecios Cosas 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 Verdaderamente hermanos Que son Difíciles Pero sabemos Que un día Vendrá el Salvador A levantarnos El hombre más fuerte Con su energía Más grande Y poderosa Que el ser Espíritu Santo Nos viene a levantar Como levantó A la mujer Incorvada La mirada De Jesús Sana La mirada De Jesús Cicatriza La mirada De Jesús Restaura Y la mirada De Jesús No se interesa Y nos muestra Otro camino Si usted se quiere Interesar Y vuelve otra vez A los vicios Vuelve al alcohol Vuelve a la pornografía Vuelve a la mentira Vuelve al pecado Se vuelve a corrar Pero Jesús Cuando se interesa Una vez El hombre Y el que le baja La mirada A Jesús Cae Y no se sana Muchas personas Tienen cuestiones Milagrosas Ya Pero hay que prepararnos Y tomar tiempo Para que nosotros Veamos prodigios Del Señor Amén Porque nos dice Hecho 19 11 13 Dios Está Orando Y nosotros Le ponemos Una cantidad De obstáculos Para que no entre La misericordia Del Señor Y somos nosotros Y después Echamos la culpa Al Señor Y le decimos Señor Y por qué Yo no puedo También Ser Un hombre Que pueda recibir Ese milagros O una mujer Que pueda recibir Ese jodín Porque levántate Y esta mujer Salió Vintoyosa Alegre Feliz Del chico Y ella Salió Corriendo Mando de gracias A Dios Y dijo Señor Qué cosa más Maravillosa Que ocurre Acá Ante Podría Correr Radio Ahora Si podía Correr Encina Ha llegado De la gloria Ha llegado De la victoria Bendito Y amado Señor Señor Bendito Señor Santo Hombre Y el nuevo Acorde Con el regalo De la oficia ¿Cuántos años? Hermanos Así que usted No hay que decir Muchos Venga para acá Con la itra Que no me voy a No se emocionen Muchos Hermanos ¿Cuántos años Ustedes Cuando están En una situación Difícil? Muchos La espera La espera Tiene un valor Importante El que espera No se Desespera Hay que esperar ¿Y cómo hay que esperar? Hay que saber esperar ¿Y cómo se espera? En oración Ella insistió Y nunca Falcó a la sinagoga La pudieron Empujar Como tenía Un defecto La pudieron Humillar Y ella Dijo Me voy para atrás No voy para esa sinagoga Antes dijo Yo aquí Sigo No puedo Ver ese predicador Pero si me puede A mí De pronto Eso le pasa A usted Le puede Pasar a usted Le puede Pasar a usted Porque Dios Viene a decirnos El roquecito Del Señor A cada uno Que leo Para la venida Niña Música Maestra De alegría Vamos a darle Gracias a Dios Por todos los milagros Todas las oraciones Y prodigios Gracias a nuestra vida Amén Dicen que los animal Son los locos Vamos a ver Si es verdad Gloria a Dios Sacación Gracias a Dios Hermanos Recuerden Nuestra Relajación Ayuda Que nuestro sistema Cambie Tengo diciendo De día a día Relájense El estrés Petrifica La enfermedad La ansiedad El dolor La depresión Hay que relajarnos Sueltense Máganos así Al que no Vea yo Danzándole Cristo Jesús Voy Y bailo Con él O con él Porque tenemos Que relajar El cuerpo Y decirle Al cuerpo Hasta allá Y a la enfermedad Decirle No haz Enfermedad Porque aquí En mi cuerpo Quien manda Es Jesús Amén ¿Quién manda Su cuerpo? Jesús ¿Qué se le nota hermano? Vamos a ver A cantar y a danzar Con esa canción Necesito vitaminas Y proteínas Aquí por todo este lugar Sin miedo Para alabar Y cantarle a Dios Nuestro Señor Que hoy está volando Grandes prodigios En este domingo Día del Señor Jesús Amén Gloria a Dios ¡Gracias! 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 María 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 y no 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 La vida que yo llevaba y Jesús era campeón Y con su sangre preciosa despechándolo 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 No era la sombra, chica con coquero. Era lo que quedó en el espíritu nazareno. Era lo que quedó en el espíritu nazareno. Nazareno, nazareno, espíritu nazareno. Nazareno, nazareno, espíritu nazareno. Tú lo tienes, tú lo tienes, tú lo tienes, tú lo tienes. Yo si quito al poder. El espíritu santo está llenando mi ser. El espíritu santo está llenando mi ser. El espíritu santo está llenando mi ser. Que tú eres mío, y tu sangre está llenando mi sed. ¡La Ola! ¡Qué viva Cristo! 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 ¡A ver! ¡La Ola! ¡Qué viva Cristo! ¡Si vien a ser, vien a ser, tu viaje podemos al hacer! ¡Eso dice usted, Dios! ¡Si vien a ser, vien a ser, tu viaje podemos al hacer! ¡Eso dice usted, Dios! ¿Puede irías a las montañas? Puebanse, 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 movería a la montaña. Puebanse, 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 pida con carne y pago en la mañana y moverán. Pida con carne y pago en la mañana y moverán. ¡Gracias! 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 ¿Quién es000? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh, 1986! ¡Una reunión para Jesús! ¡Bueno hermanos, vamos presentando a un poco único después de nuestra Europa para Cristo! esta rumba tan especial que Dios nos ha regalado en esta mañana, si usted sudó, esa es una buena señal, si sudó un poquito, se está sanando, amén, gloria a Dios. Primero, mis hermanos, hay que entender que Cristo realiza en todo momento sanaciones, porque su amor es continuo e incondicional, luego que debemos acercarnos a Jesús, estando seguros de que sí, nos va a sanar. Mis hermanos y hermanas, muchos de los problemas que nos tenemos nosotros y por los cuales no nos sanamos, es porque le ponemos una cantidad de trabas a las sanaciones, a la medicina hay que decirle, sí, decirle lo que le decía yo ayer. Hoy sí me voy a sanar, ha llegado mi momento, la seguridad es importante en el Ministerio de Sanación y hasta nuestros días resuenan con un gran eco las palabras de Jesús en Marcos, San Marcos, capítulo 11, versículos del 22 al 24. Carlos 16, atención, atención, repito, Marcos, capítulo 17, versículos del 24, nos dice. Tengan fe en Dios. ¿Qué lo dices a Marcos? Tengan fe en Dios. Por eso es que nuestra fe es así, suave, suavecita. la fe nuestra debe ser potente Jesús nos está diciendo tengan fe en Dios nos está diciendo tengan fe en Dios si a la enfermedad hay que decirle y al enfermo que tengan en su casa que tengan en algún lugar tengan fe en Dios para que la enfermedad no vance ¿qué nos dice el Señor? tengan fe en Dios con autoridad tengan fe en Dios por eso les digo todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo tengan palabra de Dios palabra de Dios en cuantas ocasiones mis hermanos Jesús preguntó al enfermo ¿crees que puedo curarte? la misma pregunta que Jesús y a la ti también y que con seguridad convencido de que el poder de Jesús te sanará entonces no pasará nada en tu vida si no crees seguirás igual o peor la sanación mis hermanos y los prodigios que trae Cristo son como un gran huracán lleno de poder y de gran fuerza cuando ustedes bailaban cuando ustedes hacían el tren eso sanada ¿cuántos hermanos que dejaron en primer a un lado se concentraron en el ritmo de la canción sana? si usted está en su casa tiene problemas porque la artritis se la está comiendo bailen todos los días pero bailen el nombre del señor y es que si se va a caer con la escoba y van a amarrar que la artritis se levanta la diabetes se baja la presión arterial se le incomoda pero eso tiene una forma especial estoy hablando de la música con Jesús por eso es importante que nosotros tengamos una cultura en la alabanza cristiana no en la música mundana sino en la música lo nuestro lo católico hay que ponerle ritmo escucharlo que ustedes prendan a su trabajo en música especial alabanzas católicas alabanzas carismáticas y ver que su día mejora su salud mejora su inclusión mejora su relación mejora porque Cristo a través de la alabanza también tiene una palabra para ti que te puede levantar y te puede animar amén son huracanes porque el Espíritu Santo es un ruba viene moviendo es un fuego es un viento y el Espíritu Santo viene a movernos por eso hoy día tenemos que estar moviendo aquí no hay cuenta que es que ay padre lo que pasa es que miren muy bonito todo lo que se habla padre a mi me gusta sentarme aquí aquí es muy ché yo puedo mirar así las caritas así de horror padre miren lo que pasa aquí yo lo canto y se comen las humas porque miren padre que es que yo soy muy tímida y muy tímida y padre es que yo nací así porque cuando mi mamá miren que mi mamá cuando me dio que yo ni sirio ni lloré ni surreí no que salí serio eso no que usted cree entre ellas y las manos de Jesús para que Jesús haga usted una nueva obra porque Jesús en esa boquita que usted cree que amaneció que vivió que empezó su vida estaba seria ay Dios le va a regalar una sonrisa para que cambie su organismo para que cambie esa enfermedad para que cambie esa actitud ahí va a estar para que Jesús sonríale a la vida antes de que la vida le sonríe a usted amén con entusiasmo hermanos y lleva 30 años en serio así como la hermanita y con hermanos que Dios le desencorre hermano la cara porque por eso es que tenemos esta cara tan tremenda hermanos y Dios tiene una cara dulce para que cuando lo miremos y el Espíritu diga ay yo creé este hermano y de verdad no me equivoqué venga para acá y que cuando Dios lo mire le diga esta es la cara que yo puse aquí está el rostro de Dios Dios no es amargura problemas trae más problemas y una cara sonriente y alegre y optimista trae bienaventuranzas y bendiciones en el nombre de Dios en el nombre en el nombre de Dios hay que caminar de la mano del Señor uno con uno porque el Señor de pronto tiene cosas que no esperábamos y Dios viene a darla bienaventuranzas y no viene a darla buena nueva y a cumplir su promesa y tenemos que recibirla con una cara amable y agradable porque el Señor lo trae para las noticias Jesús trae siempre buena noticia para los hijos que esperan porque viene con prodigios y entonces podemos salir victoriosos y decir yo soy un vencedor con Cristo porque Cristo me fortalece gloria Dios gloria amén eso es lo que necesitamos en el pueblo de Dios casa de él sabe ahora son Dios que no va a sonreírle al hermano que tiene sino adiós aunque le digan uy pues él tiene una cara de boca corta no estoy sumiendo a la gente para que le diga que cara tengo sino para el Señor con alegría o no hermanito con alegría que a usted el médico le dice uy hermano pero su diagnóstico le salió que usted ya tiene metástasis hasta en los huesos pégale una carcajada en vez de ponerse a llorar a decir ay me voy a morir pues si lloras se mueren pero si usted se le ríe al médico dígale doctor que es lo que estoy que está diciendo a una pero esta cara esta cara es de Jesús y mientras tenga esta cara no me voy a morir amén son bonitos para Dios gente maravillosa para el Señor o no sonriados del coro hay que sonreír en todo momento hermano San Lucas capítulo 6 capítulo 6 versículo 6 al 11 San Lucas capítulo 6 versículo 6 al 11 lo narra otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba capítulo 6 versículo 6 al 11 Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba había de un hombre que tenía paralizada la mano derecha los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para saber si hacía una curación el día sábado y encontrar así motivo para cruzarlo pero Jesús que conocía sus pensamientos dijo al hombre que tenía la mano paralizada levántate y ¿qué le dijo? no levantes ¿qué le dijo? antes le ponte ahí y le dijo levántate lo mismo que le dijo a la mujer encorpada levántate lo mismo que le dijo al paralítico que encontramos ayer que lo habían traído cuatro hombres que le dijo levántate tus pecados son perdonados levántate toma tu camilla y vete anda lo mismo nos está diciendo ahora levántate ¿cuál es la palabra que lo dice? levántate levántate yo te digo a ti hermano a ti a usted y al que lo vaya a escuchar en cualquier lugar levántase por los problemas más duros que usted tenga la situación más difícil que tenga se le está acabando el mundo su matrimonio se está derrumbando porque no pusieron a Dios y colocaron a Dios en primer lugar levántese levántese en el nombre del Señor porque entonces la enfermedad va a reinar sobre usted el problema va a reinar sobre usted la mala suerte en comillas como le llaman algunos va a gobernar sobre usted y le va a seguir cayendo las cosas peor peor y peor pero si usted se levanta como se levantó el ave feliz usted se va a levantar fuerte con la ceniza dentro de su dolor y va a decir no puedo más que darle dinero voy a levantarme porque el Espíritu de Dios se enfoca el Espíritu de Dios cuantas veces lo tiene que hacer levántese y va a ver las cosas que le va a pasar cosas buenas porque el que está con Dios le soplará viento de prosperidad viento de salud cosas buenas tienen que pasarlos a los hijos de Dios porque Dios es bueno Dios es bueno le dijo levántate y ponte ahí en medio él se levantó y permaneció de aquí uno se levanta y uno dice Dios mío y ahora que va a pasar levántese póngase de pie sea firme entonces Jesús le dijo a ustedes les pregunto ¿qué permite ser la ley el día sábado? ¿hacer el bien o hacer daño? ¿salvar una vida o destruirla? pasando entonces su mirada sobre todo ello dijo el hombre extiende tu mano lo hizo y su mano quedó sana pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús palabra de Dios venga el hermanito que acabo de ver por acá me cae bien ese hermano venga venga que tiene las sagradas escrituras tenía ¿cómo tenía las manos? tuñidas ¿cómo tenía las manos? para ¿cómo las tenía? muchos de nosotros tenemos las manos paralizadas ¿saben por qué? porque no las calentamos con la lectura de las sagradas escrituras porque esas manos no las juntamos para hablar con Dios y rezarle a nuestra madre del cielo porque esas manos tan grandes que tiene este hombre las utilizamos para otras cosas y no para alabar a Dios y glorificar a Dios y declararlo rey de reyes porque muchos de nosotros no movemos estas manos para nuestro Señor Jesucristo las tenemos paralizadas y el Señor nos está pidiendo que nuestras manos estén en movimiento y que vamos a mover estas manos en la palabra del Señor y que habrá prodigios y milagros y las utilizamos estas manos para hacer el bien para sanar bendecir y para abrazar en el nombre de Jesús estas manos se hicieron solo para el Señor las utilizamos para pegar para regañar para tirar para empujar y no las utilizamos nosotros para lo que el Señor nos manda estas manos tienen que dar a nosotros gran fortaleza porque la palabra de Dios siempre tiene que estar en movimiento la palabra de Dios tiene que emborracharnos no en tabla porque muchos hombres utilizan la palabra de Dios y utilizan las manos sobre todo las manos para alzarlas no para amar a Dios sino para coronar el estómago con cerveza y no debe ser así estas manos hicieron para agradecer a Dios en cada momento usted para que está utilizando las manos para alabar a Dios por eso las manos están paralizadas por eso el Espíritu Santo oye no podemos el Espíritu Santo oye las manos en el nombre del Señor para que Dios se regane la palabra de la rúa del Espíritu Santo por eso cuando nosotros dan las carrujas en la vida cuando tenemos tantos culpes y vemos que se ve la verdadera vida las manos se nos paralizan y que le digo el Señor póngase en la mitad si le digo no ponte ahí y como estaba con sus manos paralizadas entonces le digo ahora extiende tu mano extiéndala y cuando extiende la mano quédese así ¿saben por qué? porque cuando extiende las manos Jesús en su generosidad las llena de abundancia las llena de salvación y con esas mismas manos te va a liberar en el nombre del Señor y te va a decir tú eres mi hijo amado ahora camina todos los caminos que te vengo escogido para que seas una nueva vida de Dios amén y lo hacemos y lo hacemos esas son las manos de Jesús utilízalas para el tiempo para que seas verdaderamente parte de los escogidos y elegidos del Señor y lo permitan sobre ti tu familia tus hijos y futuras generaciones amén gloria de Dios nos salta a esto amén es lo que quiere Dios que hacemos mi movimiento y las escrituras no mueven la compasión de Jesús la actúa así como al enfermo extendió su mano enferma ahora estamos llamados a extender con honestidad y sinceridad nuestro corazón al siujano divino que lo sanará de cualquier mal y cualquier problema solo Jesús solo Jesús hermano solo Jesús ¿por qué somos tan tercos y tan duros? creemos en Jesús y creemos en los hombres pero insultamos en Dios cada vez que usted visita un frujo un curandero está insultando Dios cada vez que usted mira el horóscopo cada vez que usted cree en el cuarzo en la colita del conejo en la palita ¿de quién? ¿de quién? del conejo recién yo a las brujerías hermanos le está diciendo Dios yo no creo en ti señor porque creo más que hombre por eso nos va mal porque seguimos al hombre y nos seguimos a Dios todopoderoso ese es nuestro gran problema mis hermanos católicos hoy en día que le decimos a Dios tú no funcionas para mí pero este hombre sí y además a ese hombre le funciona el billete hermanos hermanos hasta cuando despertemos porque no solamente entonces hemos paralizado la mano sino que también paralizamos el corazón y los oídos para escuchar la palabra de Dios que es palabra que sana resana y vuelve a sanar amén un apóstol para la gente de la calle es el único que va a estar el único que va a estar hermanos católicos son los prometidos con la palabra de Dios católicos bendidos la palabra de Dios amén un aplauso para ese rey gloria a Dios hermanos el apóstol San Mateo en el capítulo 14 versículos 14 San Mateo 14 14 nos muestra claramente la pasión y la compasión que tenía Jesús al sanar a los enfermos tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos palabra de Dios aunque muchas veces hermanos aunque muchas veces aunque muchas veces no lo parezca Dios siempre en su tiempo contesta nuestras súplicas no de la manera como nosotros pensamos o queremos Dios te dará la oportunidad para que tú seas fuerte Dios te dará la posibilidad para que aumentes tu fe y para que sientas más amor Juan 15 7 nos dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho y dado por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creer que lo recibiréis y os vendrá palabra palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios ay hermano que regalos que nos da el Señor a través de las sagradas esprituras y que ingratos somos nosotros al no recibir toda la riqueza que nos quiere presentar el Señor toda la riqueza que quiere poner en nuestros corazones en nuestros hijos en nuestra familia mire lo que nos dice el Señor permanezca mando no duden crean algunos le pedimos a Dios como si el quisiera decir o responder por un rotundo no 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 Jesús no nos va a decir no Jesús nos da nuestro tiempo para que los milagros sanaciones y prodigios sucedan nosotros debemos decirle a Dios que creemos totalmente que nos pueda lo que le pedimos no importa si encuentras enfermo sin trabajo con problemas en tu matrimonio tienes dificultad con tus hijos o si están pasando por una fuerte crisis los problemas debe llevarlos como hijo de Dios sin quejas inútiles sin reventía ni arrogancia o tristeza San Marcos en el capítulo quinto 25 34 nos dice una mujer que padecía el flujo de sangre le hacía 12 años 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno antes bien yendo a peor habiendo oído lo que se decía de Jesús se acercó detrás de la gente y tocó su mano lo que decía si logro tocar aunque solo sea sus vestidos me salvaré inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal al instante resultando se cuenta de la fuerza que había salido de él se volvió dentro de la gente y decía quien me ha tocado los vestidos sus discípulos le contestaron es tal tiempo que la gente propone y pregunta quien me ha tocado pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho entonces la mujer viendo lo que había sucedido se acercó a que será que le matara